Lo siento ya es muy tarde para que tú regreses Afirmas claramente que soy cuanto tú quieres Sinceramente tú lo peor bien lo mereces Y con esa actitud yo ya no quiero verte Me fallaste una vez, ya pasó te perdono Y lo volviste a hacer, aquí no soy tu tonto Tu poca dignidad está para aplaudirse En ti no es novedad, no sabes ni mentirme Creo que ya lo entendiste, que hasta te equivocaste El tiempo que te fuiste, te he pensado bastante Que fue un error quererte, y ya está más que claro Que eres de esas mujeres, que fingen sus quereres Y venden sus encantos Y pa' mujeres como tú, mejor solo chiquititas Y puro nivel cinco Supliste lo que es bueno, estando tú a mi lado Nunca te he vuelto nada y pregunto en qué fallado Me gané tu silencio cuando quise respuestas Te quedaste callada, tú no vales la pena Por encima de todo, la verdad que no sabes No mientas, no te queda, ya es demasiado tarde Volviste de rodillas pidiendo de mis besos Hiciste mi cariño, hiciste mi consuelo Creo que ya lo entendiste, que hasta te equivocaste El tiempo que te fuiste, te he pensado bastante Que fue un error quererte, y ya está más que claro Que eres de esas mujeres, que fingen sus quereres Y venden sus encantos